Hoy venimos al recinto a tratar del presupuesto 2021. Como sabemos, el presupuesto de la ley de leyes es la que define los lineamientos del Gobierno Nacional. Estipula los ingresos que recibirá el Gobierno, pero también planifica de cómo se van a aplicar esos ingresos. Hay seis pilares importantes en este proyecto y ya se han referido en reiteradas oportunidades con relación a este tema. Infraestructura, por ejemplo, en el año 2021 duplicará la inversión. Estamos hablando, señor Presidente, de 835 mil millones. Esto es el 2,2% del PBI. En innovación vamos a incrementar un 160%. En salud se incrementará un 49%. Estamos hablando de 199 mil millones de pesos. Esto servirá para la consolidación y el fortalecimiento de la salud pública en la Argentina. En educación se incrementará un 11%. Estamos hablando de 1,3% del PBI. En inclusión social vamos a incrementar un 49%. Estamos hablando de una suma de 270 mil millones de pesos que serán destinados a programas alimentarios, potenciar trabajo, generar empleo y capacitación. En género y diversidad el incremento será aún mayor. Estamos hablando de 1.350%, una suma superior a los 6.200 millones de pesos que vendrá a mitigar las brechas de desigualdad que existen en la Argentina. Señor Presidente, la verdad que quiero destacar que estamos tratando un proyecto que viene del Poder Ejecutivo y que ha sido enriquecido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Hemos tenido la posibilidad, los diputados, en mi caso, representantes de Tucumán, de poder trabajar sobre algunas cuestiones que hacen a la necesidad nuestra. Precisamente con el tema del fondo que serán destinados a los subsidios del transporte. Hemos podido lograr que se estableciera un monto superior, en definitiva, a los 20 mil millones de pesos que vendrán a ser destinados y a paliar esa profunda crisis que existe en el transporte en el interior del país. Pero también este presupuesto, fundamentalmente, hay recursos para vivienda, para ciencia y tecnología, pero también tenemos recursos para las universidades, señor Presidente. Quiero destacar que este proyecto girado por el Ejecutivo fue denostado en retiradas oportunidades y también fue, de alguna manera, fogoneado por los medios hegemónicos de comunicación en la Argentina. Los que critican, señor Presidente, son aquellos que en su momento nada decían. Cuando se disminuía el presupuesto en ciencia, se recortaban los recursos, se suprimía ministerios creándolo en secretaría. Son los mismos, señor Presidente, que recortaron en su momento el 20% del sistema sanitario en la Argentina. Se producía la desaparición del Ministerio de Salud, creándolo también en secretaría. Son los mismos, señor Presidente, que en su momento, cuando se bajaba el presupuesto, en un 35% en educación, recortando los programas más importantes que teníamos, que venían a ser destinados a las franjas de la sociedad que más necesitaba, nada, decían, señor Presidente. Son los mismos, señor Presidente, los que en su momento recortaron el presupuesto de la inversión pública. Y en esto, nosotros los tucumanos, la hemos padecido, señor Presidente. Y como decía el General Perón, la única verdad es la realidad. Y la realidad es necesario que marquemos un paralelismo entre un gobierno, de lo que ellos llaman populistas, populares, kirchneristas, frente a los gobiernos que ellos tenían y de los que han gobernado. Para que tengan una idea, señor Presidente, en mi provincia, con un gobierno como el nuestro, se han construido en salud nuevos hospitales, se han construido más de 15 centros asistenciales primarios de la salud, hemos construido nuevas rutas en nuestra provincia. Y en el tema educativo, señor Presidente, hemos construido 387 nuevas escuelas. ¿Sabes cuántas escuelas hemos construido en los últimos cuatro años del gobierno macrista? Solamente 11 escuelas en nuestra provincia, señor Presidente. Y en el tema de vivienda... Vaya rompeando, diputado, ¿eh? Sí, señor Presidente. En el tema de vivienda, hemos llevado la más ambicioso proyecto, hemos construido 8.500 viviendas, 40.000, 42.000 mejoras habituacionales. ¿Sabe cuántas viviendas se construyó bajo el gobierno macrista? Nada más que 440. Seguramente pensaremos que fueron con recursos de la Nación. No, señor Presidente. Fueron con recursos del gobierno de Tucumán. Con el gobierno tucumano, señor Presidente. Con el presupuesto nacional, no hemos podido ni plantar una casilla en Tucumán, señor Presidente. Bueno, por último, señor Presidente, le quiero decir que venimos en una situación económica muy comprometida, que fue profundizada por este tema de la pandemia. Es por eso que este presupuesto es el primer paso para la recuperación de la economía en el país. Y es por ello, señor Presidente, que voy a acompañar este proyecto que viene del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, diputado.